Amas tus lunes y amaras tu vida. Quiero darte una buena noticia hoy y es que todas las oportunidades que tú estás esperando están ahí ya. Todo eso que tú crees que tú necesitas, esas oportunidades para brillar, esas oportunidades para ir al próximo nivel, ya está ahí. Es cuestión de que tú salgas a abrazar esa oportunidad y a convertirla en realidad, a convertir esa oportunidad en el sueño que llevas años tratando de lograr. A convertir esa oportunidad en tu próximo nivel, a convertir esa oportunidad en tu nuevo estilo de vida. Así que la oportunidad está allá afuera ya. La pregunta es, ¿qué estás esperando para abrazarla? Así que esta semana te invito a abrazar las oportunidades que están esperando por ti. Y recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida y que la forma en que tú cumples tus sueños es desarrollando los hábitos que te acercan a ellos porque eres tu hábito. Diariamente toma las acciones que te acercan a tu mejor versión para que cuando vayas a la cama todas las noches puedas decir hoy yo, gane mi día. Un abrazo, que pasen una semana brutal.